con el método get de las 6 vamos a tener coincidencias o hits dependiendo de los parámetros de búsqueda que le estemos dando podemos especificar estos parámetros a través del body o lo podemos especificar dentro de la url como un query para si nos fijamos dentro de la api de las 6 la search api vamos a ver que aquí tenemos el método get y el método post funcionan de la misma manera pero en ocasiones puede que tengas algún tipo de restricción cuando trates de enviar un body dentro del método get para esos casos si presentas ese tipo de restricciones por el cliente que estás usando por algún otro tipo de restricción que tengas la solución es enviar ese body a través del método post ahora bien si colocamos aquí nuestro índice vamos a hacer uso de la primera búsqueda tenemos aquí nuestro target este vendría a ser nuestro índice y ahora vamos a utilizar la palabra reservada search entonces colocando allá al piso search y esto lo que nos va a entregar es como resultado todos los documentos que tenemos dentro de nuestro índice entonces como ves tenemos a nuestro porque muchas milio charmander el charmander que hicimos con una idea de volvás a un rayo entre otros otra cosa que podemos hacer es eliminar el índice y simplemente pasarle la palabra clave ser vamos a ver cuál es el resultado en este caso y en este caso también me devuelve los documentos pero esta vez me devuelve los documentos no asociados a un índice me devuelve los documentos en general que yo tengo entonces fíjate por ejemplo que aquí yo tenía otro índice que era costumer y ahí tenía a jennifer waters un first name y un last name y también me devuelve el resto la mayoría son pokémones o que muchas milión pokemon 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 y por aquí tenemos a users orlando entonces este lo que va a hacer es devolver mi información de todos los índices que yo tengo algo muy similar podríamos hacer con el método post vamos entonces a colocar nuevamente aquí nuestro pokemon el índice de pokemon stars y vamos a enviarle post en este caso el resultado es el mismo y es el mismo porque no estamos enviando a ningún body en caso de que estuviéramos usando el gate y tuviéramos algún tipo de restricción para enviar un body junto a nuestra petición en ese caso tendríamos que usar el método post pero en este caso el comportamiento es exactamente el mismo bien algo más que podemos hacer es obtener el mapeado de nuestro índice vamos a utilizar entonces la palabra clave mapping y nuestro índice a continuación vamos a colocar aquí a fin y aquí necesitamos un rico es body es porque estamos usando post vamos a enviarle el get y ahora esto nos va a devolver la información de mapeo asociada a nuestro índice entonces vemos que como primer atributo tenemos nuestro índice luego la palabra mappings y las propiedades entonces fíjate que aquí tenemos ataque que es de tipo long pensa que es de tipo long name que es de tipo test y bueno otra información y que es un mapeo un mapeo es básicamente una definición de esquema si bien el asistir tiene unos tipos por default que resultan bastante convenientes en este caso si recuerdas nosotros no especificamos un tipo específico para los atributos de nuestros pokémon en cuando lo estábamos creando especificamos por ejemplo el ataque y le dimos un número y el asistir asumió que iba a ser de tipo long especificamos un nombre y el asistir dijo que iba a ser de tipo test en este caso cuando nosotros creamos un índice también le podemos especificar para mayor facilidad a la hora de enviar datos a nuestros documentos podemos especificarle qué tipo de datos va a tener cada uno de los atributos de nuestros documentos esto lo vamos a ver más adelante con un ejemplo específico pero quédate con la idea entonces de que el mapeo es básicamente la definición de un esquema para los atributos que va a tener los documentos de nuestro índice lo mismo podríamos hacer con jet vamos a colocar aquí jet vamos a enviar y nos contesta 200 qué pasaría si yo ésta se la cambio por una x en este caso a través del método jet me va a contestar 404 indicándome que ese documento no existe si yo quisiera saber si el documento no existe utilizando el método get pues eso me lo va a decir ya en la propia respuesta muy parecido a jet pero en este caso el jet no me va a contestar un body de respuesta y qué sucede cuando queremos obtener un pokémon específico o un documento específico de nuestro índice para eso vamos a irnos entonces a la que api y aquí ya nos está mostrando la estructura que debería tener nuestra petición en este caso vamos a pasarle nuestro índice la palabra clave doc a la reserva doc y el aire de nuestro documento del documento que queremos obtener vamos a hacer exactamente eso voy a colocar aquí doc y a continuación el aire yo lo tenía previamente listo el aire de un documento que en este caso es de nuestro pokémon charmilio esta es la forma para obtener un documento específico del índice pokémon existen otras formas definitivamente lo podemos hacer con la palabra clave por el método jet pero en este caso simplemente nos va a decir si ese documento existe o no qué más podemos hacer podemos utilizar get pero esta vez con la palabra clave source la diferencia entre este y este es que con dos vamos a obtener la metadata asociada a ese documento mientras que con source vamos a obtener los campos específicos los atributos específicos de ese documento vamos a ver cómo luces vamos a colocar aquí source y a continuación el aire vamos a corregir aquí esto es un método get y como ves en este caso ya nos contesta pero con los atributos propios que hemos definido cuando creamos ese documento el nombre el ataque la defensa y el tipo ahora bien qué sucede cuando queremos buscar en condiciones más específicas de nuestros documentos por ejemplo cuando queremos no se obtener todos los pokémones de tipo eléctrico cuyo ataque sea mayor a 25 y cuya defensa sea menor a 12 y que tengan como debilidad los pokémones de tipo agua entonces es una query bastante específica para eso tenemos que hacer uso de parámetros de consulta que van a ir bien sea en el body o van a ir dentro de los query streams es decir dentro de la url los queries son algo limitados cuando necesitamos hacer consultas bastante complicadas como la que acaba de mencionar hacer eso dentro del query stream para meter es bastante difícil y para eso resulta mucho más fácil utilizar el body si nos fijamos dentro del query stream para meter podríamos hacer algo bastante sencillo resulta útil cuando queremos hacer búsquedas sencillas por ejemplo en este caso para que existen para meter tenemos que especificar el query para la letra q entonces vamos a utilizar aquí como query para la letra q y a continuación dentro de q vamos a colocar aquí que name hacer y vamos a colocar aquí por ejemplo charmander que nos contesta eso y aquí nos contesta que tenemos dos pokémones llamados charmander uno con ataque 33 y otro de tipo fue esta sería la sintaxis que tendríamos que usar para hacer consultas de tipo get especificando parámetros como query para nos sin embargo nuevamente lo menciono esto resulta bastante tedioso cuando necesitamos hacer búsquedas mucho más complejas y en este caso lo mejor que podemos utilizar es especificar esas búsquedas a través del request body a través de nuestro body pero el body realmente hacer búsquedas a través del body eso ya exige una sintaxis mucho más específica y muy bien esta página ha sido removida muy bien muy buena esa las tizas pero bueno una sintaxis específica para por ejemplo pueden indicar si en tu búsqueda quieres realizar coincidencias de esta condición o esta condición o coincidencias de esta condición y esta condición especificar por ejemplo condiciones mayor que menor que que te entreguen los resultados con un cierto score definido realmente esta es la gran bondad de las listas la obtención de información de los documentos que tenemos ahí guardados y es lo que vamos a estar viendo más adelante en el caso de los documentos que tenemos en el caso de los documentos que tenemos en el caso de la